Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario de nuevo en nuestra serie de especies, mitos y realidades. El día de hoy le toca a una especie, la verdad, que en lo personal a mí me encanta, me fascina, y es la zarigüeya, y quién mejor que la organización Rescate Zarigüeyal, y pues Enrique Valdés nos viene a hablar de esta sobreviviente de Yucatán. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de Enrique, de la trayectoria de Enrique, y pues de la organización del proyecto Rescate Zarigüeyal. Enrique, José Enrique Valdés Escobedo, desde 2012, ha participado en diversas asociaciones que trabajan en la protección de los animales y el medio ambiente. Y en 2016 se convirtió en el director del proyecto Rescate Zarigüeyal, organización que trabaja en actividades de educación ambiental y la conservación de la vida silvestre. Ha recibido diversos reconocimientos y constancias por impartir y participar en pláticas, talleres y cursos de diferentes categorías, como en fauna silvestre, protección al medio ambiente, políticas públicas, primeros auxilios, entre otras. En junio de 2018 fue reconocido con una mención honorífica del Premio del Mérito Ecológico, el reconocimiento más importante en el país en materia ambiental. Actualmente está cursando la licenciatura de Medicina Veterinaria y Sotecnia. Y pues la verdad es que para nosotros, como Secretaría de Desarrollo Sustentable, es un placer tener a Enrique. Y la verdad es que celebramos muchísimo la importancia y el trabajo que tienen este tipo de asociaciones y organizaciones y proyectos, como el Rescate Zarigüeyal. Y pues bueno, para no demorarnos más, también les voy a presentar a Miguel Briseño, el trabajo que nosotros iguales en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Mi nombre es Alejandrina Bazán. Y vamos a estar apoyando a Enrique en todo lo que necesite. Y se le necesite siempre que aquí en el seminario. Les recuerdo a todos los participantes que, bueno, ahorita va a comenzar Enrique con su charla y al final vamos a dejar un apartado de 5 a 10 minutos de preguntas y respuestas. Pueden ir poniendo sus preguntas durante la charla y pues Miguel y yo las vamos a ir recopilando para que al final puedan, pues Enrique, contestarnos algunas preguntas. Los que nos están viendo a través de Zoom pueden ponerlo en el apartado de preguntas y respuestas y los amigos que están viéndonos a través de Facebook lo pueden ir dejando en los comentarios y con gusto nosotros al final le hagan sus preguntas a Enrique. Pues bienvenido Enrique, muchas gracias por estar aquí y pues te cedo la palabra. Ahora si quieres empezar también a compartir pantalla. Perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias Alejandrina Bazán y Miguel Briceño por esta oportunidad. A la Secretaría de Desarrollo Sustentable es un placer siempre hablar de estos temas y para mí es un enorme gusto. Y por supuesto voy a tratar de limitar mi tiempo porque las personas que me conocen saben que a veces me emociono y me extiendo demasiado tiempo, ¿no? Así que pues voy a tratar de estar en este marque, ¿no? Creo que no puedo compartir pantalla. Ah, sí, sí puedo, perdón. Ya puedes, sí. Ok, perfecto. ¿Ya se está viendo? No, aún no. Ahorita ya empezó la función de compartir pantalla tuya. Perfecto, ok. Bueno, mi internet no es muy bueno, así que si pasa algo pues estoy pendiente aquí de cualquier inconveniente, ¿no? No te preocupes, estamos pendientes igual aquí. Ay, perdón. Quiero poner el láser. Aquí está. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Enrique Valdés. Es un gusto estar aquí en esta actividad. Y hoy les voy a hablar acerca de este tema, acerca de la zarigüeya, el gran sobreviviente de Yucatán. Y bueno, qué mejor imagen que una de las que mejor representa las amenazas de esta especie, ¿no? Todos los riesgos que va enfrentando en la ciudad, en las zonas silvestres, etc. Esta es una fotografía del 2017, si no me equivoco, de Julio Velasco. Y bueno, aquí se las presento en esta portada. Y bueno, ya esto ya se habla un poquito. Mi nombre es Enrique Valdés y bueno, es un placer estar aquí. Y bueno, yo les quiero hablar acerca de la estructura de esta actividad. Y pues espero que sea de desagrado. Sinceramente espero que hayan muchas preguntas. No espero resolver dudas, sino todo lo contrario. Generar más dudas a las personas y que tengan esa curiosidad de aprender más por las especies tan particulares, tan únicas que tenemos, no solamente en Yucatán, sino en todo el país, en México en general, ¿no? Y para esto, pues voy a dividir la plática en lo que son cuatro etapas, por así mencionarlo. Una introducción donde vamos a abordar el por qué estamos hablando de este tema. ¿Por qué la zarigüeya? Porque incluso muchos amigos y compañeros biólogos me han preguntado por qué la zarigüeya si es una especie que no está en peligro. Pero para eso nos podemos enfocar en el jaguar, por ejemplo, en tortugas que están en riesgo, en la vaquita marina, por ejemplo, que sí son especies importantes, pero aquí les voy a hablar del por qué de la zarigüeya. También acerca del panorama, ¿cuál es el contexto que vive esta especie en México y en Yucatán? ¿Cuáles son sus amenazas? Por último, ¿qué estrategias podemos hacer? Uno, para protegerlas y segundo, para combatir las amenazas. Y por último, una conclusión a manera de un resumen de todo lo que hemos visto, reflexión y como mencioné anteriormente, espero que haya muchísimas, muchísimas preguntas y va a ser todo un gusto para mí poder escucharlas o leerlas. Bueno, como introducción, algo que todos vemos es que el impacto antropogénico, es decir, el impacto del humano, cada vez es más visible sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad, sobre las especies de flora y fauna silvestre. No necesitamos ser biólogos o veterinarios o ecólogos para darnos cuenta que ya los cambios que están ocurriendo en el planeta son cada vez más evidentes. Tan solo si nosotros retrasamos el tiempo unos días atrás, podemos recordar las inundaciones. Esta es una inundación en Yucatán, desde este año de lo que está ocurriendo, que bueno, eso no es normal. Y si vemos en otras partes del mundo, estamos viendo que cada vez son más frecuentes los huracanes, los cuales son una estrategia del planeta para poder regular la temperatura global. Por lo tanto, estamos viendo que ya los efectos del cambio climático, de las amenazas al medio ambiente, son cada vez más evidentes. Y si nosotros olvidamos esto y nos remontamos a lo que es el 2018, aquí les dejo la imagen de un trobón, cabeza negra. No sé si lo conozcan, es una ave muy bonita que podemos encontrar aquí en Yucatán, en zonas, por ejemplo, como Conca. En el 2018, no sé si las personas recuerden, hubo muchos registros de que tucanes, tucanetas y trobones como esta especie comenzaron a caer. Y muchos de ellos morían y nadie sabía por qué. Se pensó inicialmente que morían por alguna enfermedad, lo cual era algo grave, pero no. Resultó que en el 2018 hubo una sequía, lo cual provocó que los frutos de muchos árboles se retrasaran y en consecuencia esos animales ya no tenían comida por la migración que ellos realizan o por los viajes o por las fuentes de comida y comenzaban a morir. Y si aún así nos olvidamos de esto, si nosotros recordamos unos meses, había toda una crisis porque en Yucatán está el peligro de las megagranjas de animales de producción que puede contaminar los mantos freáticos. Así que ese es un ejemplo de todas las amenazas que estamos viviendo. Y sin duda, una de las principales y las más notables es la pérdida de biodiversidad. Cómo especies de plantas, animales e incluso hongos van desapareciendo y pues bueno, como son organismos, es lo que más podemos observar. Y son por diferentes causas. Podemos mencionar el tráfico ilegal de fauna silvestre, como vemos aquí, un caso de decomiso que ocurrió en Yucatán. Podemos mencionar el caso de hace unos días, donde una persona liberó en pensiones, en las aguadas que se formaron detrás del Walmart en pensiones, una persona liberó un cocodrilo, el cual ni siquiera sabemos su origen, si es una especie nativa, si es una especie exótica, si fue capturado o si es una mascota. Y todo ese tipo de acciones irresponsables conllevan a que haya una amenaza hacia la vida silvestre. Es decir, que si nosotros compramos un loro verde, capturamos una tortuga, nosotros estamos dañando irremediablemente al medio ambiente. Pero yo les voy a hablar también de lo que es la pérdida de hábitats. Cuando destruimos los ecosistemas, ya sea por la ganadería, los cultivos, los traccionamientos, plazas comerciales, los hoteles, etc. Y, en consecuencia, muchos animales que viven en sitios naturales, en sitios conservados, van perdiendo sus hogares. Los animales van siendo desplazados y se van acercando a los asentamientos más cercanos, como son fraccionamientos. No sé si alguna persona sea de fraccionamiento de las Américas o de fraccionamiento de los héroes, pero recordarán que apenas hace unos años se podían observar venados en esas zonas, podían observarse muchas serpientes, muchas aves como correcaminos. Y eso era el reflejo de la destrucción de los ecosistemas y cómo esas especies luchaban por sobrevivir. Por desgracia, son pocas las especies que lo van a lograr. Pero aquellas que sí van a alcanzar la supervivencia son aquellas especies que son capaces de adaptarse a las actividades humanas. A estos animales les vamos a llamar fauna sinantrópica, que son aquellas especies que a pesar de la perturbación urbana, de la presencia humana, van a poder asociarse a ecosistemas como son domicilios, viviendas, casas, jardines, patios, basureros, parques, etc. Acá podemos mencionar muchas especies. Algunas aves, como son el bolsero, que podemos apreciar aquí, este pájaro amarillo. Hay otras especies como el que está aquí, el sapo gigante o la víbora de cascabel, que como tal no son fauna sinantrópica. Sin embargo, tienen cierta tolerancia hacia la perturbación humana y los podemos encontrar en la ciudad. Esta cascabel es una fotografía del mes pasado, si no me equivoco. Es un ejemplar que se encontró en una comisaría de Mérida durante una liberación y bueno, se reubicó para evitar accidentes con las personas y también para que no salga el lastimado del animal. Y sin duda, la especie sinantrópica más frecuente, más común y más conocida en Mérida y en Yucatán, pues ¿quién es? Es la zarigüeya. Por eso hoy vamos a hablar de este animal. Sin embargo, uno de los problemas que vemos es que las personas tienen miedo a lo desconocido y por desconocer de un tema, pues no vamos a poder protegerlo y por ello muchos animales se ven en riesgo y se ven exterminados o capturados o dañados sin que las personas se den cuenta. Por ejemplo, aquellas personas que matan serpientes, que es un error terrible porque son animales importantes. Aquellas personas que capturan loros, que es una terrible amenaza e incluso es un riesgo para la salud pública porque esos animales pueden tener enfermedades zoonóticas o personas que por querer ayudar capturan animales y se los quedan en resguardo. Este, por ejemplo, es una guirilla caminera, una ave común acá en Yucatán que fue capturado y mal alimentado y destruyó raquitismo. Las patas estaban totalmente fracturadas, las alas no estaban en una buena posición y era incapaz de ser liberado. Esta fotografía de hace tres meses fue un rescate que atendimos. Y bueno, y así como esos ejemplos, hay muchos más. Por ello, en la organización y en lo personal, estoy convencido que solo podemos amar aquello que conocemos y solo podemos proteger aquello que amamos. Por eso, muchas de las actividades que realizamos se enfoca a educación ambiental porque los rescates no son la solución. Rescatar un animal, por supuesto, estamos ayudando, pero no vamos a solucionar el problema. La solución está en crear un cambio en la ciudadanía, en todos nosotros. Por eso, siempre nos enfocamos a educar. Educar para conservar. Y ahora sí, ¿quién es el zorro yucateco? Estoy seguro que las personas que son de Mérida o que son de Yucatán o Campeche o Quintana Roo, seguramente, han oído acerca del zorro. Se metió un zorro en mi casa. Hay un zorro en mi patio. Estoy 100% seguro, pero ¿quién es el zorro yucateco? Bueno, el zorro yucateco es un nombre que se le denomina a una especie conocida como Sarigüeya o Tlacuache. De preferencia, no utilicemos el término zorro porque podemos confundirlos con otros animales que de verdad sí son zorros, como la zorrita gris que también está presente en Yucatán. Así que vamos a llamarles por su nombre verdadero, Sarigüeya o Tlacuache. O en su caso, el nombre maya, Ocho. Y el nombre científico, pues aquí vamos a hablar de una especie en particular. Vamos a hablar de la Sarigüeya norteña, del nombre científico Fidelphys virginiana. Y sin duda, esa es una de las especies con más creencias populares, con información falsa que hay alrededor. ¿Qué información podemos encontrar? Y aquí pongo sin tergiversar. ¿Por qué? Porque mucha de la información que vemos aquí que estoy señalando hasta cierto punto es real, pero son erróneas. Es decir, son un poquito de verdad, pero un poco deformada la información, lo cual hace que sea errónea. ¿Y cuáles son esas informaciones que son falacias? O sea, que son mentiras que parecen verdades. La primera es que dicen por ahí que existen dos tipos de zorros. Dicen por ahí que dan rabia y que dan otras enfermedades que se comen a los pollos y gallinas. Otras personas dicen que no es cierto, que solo comen frutas, que son animales vegetarianos. Otros por ahí dicen que son excelentes mascotas. Otros dicen que lo mejor es llevarlos a las selvas o rescatarlos. Y vamos a ver si eso es verdad. ¿Quién sabe si es verdad? Lo segundo, bueno, lo octavo también mencionan que de ellos se hace un antídoto contra el veneno de serpientes, que son animales en peligro de extinción, que es el único marsupial en toda América, que son ratas o roedores gigantes y que son animales muy agresivos. Y acá solo quiero desmentirlo primero porque no lo menciono en esa presentación. Dice el número 8. De ellos se hacen antídotos. Esto es falso. De la zarigüeya no se ha hecho ningún antídoto contra serpientes. Los antídotos en México se elaboran a partir del suero de los caballos. Lo que sí es verdad es que la zarigüeya tiene proteínas en su sangre que la hacen resistente al veneno de serpientes. No son inmunes. Son resistentes. Así que esto es falso. Es el primer mito que vamos a ver en todas las redes sociales. Así que si alguien lo ve, por favor que diga esto es falso porque se genera desinformación. Y todas estas dudas y estas inquietudes se van a resolver a lo largo de esta plática. De todos modos si queda alguna duda, alguna pregunta, comentario, estoy a toda disposición de leerla. Y bueno, vamos adelante. ¿Qué son los marsupiales? Son los mamíferos que tienen una gestación muy corta. El desarrollo de las crías se da en el útero pero va a terminar dentro del marsupio. Es decir, que las crías nacen poco desarrolladas. Es como si fuera un bebé prematuro y todo el desarrollo se va a terminar en el marsupio. Y muchas veces, pues bueno, vamos a creer que cuando encontramos una zarigüeya pequeñita como un ratón con un pelaje negro es un bebé recién nacido y eso no es cierto. Una zarigüeya recién nacida se ve así, muy pequeñito como un pandita de goma, están hasta transparentes, rosaditos, muy, muy pequeñitos como un frijol. Y hay otras especies como esta, la marmosa mexicana, que es una zarigüeya adulta, solo que de por sí son pequeñitas. Así que aquí también se resuelve el segundo mito que por ahí dicen que es el único marsupial. No es cierto, no es el único. Y bueno, ¿por qué no es el único? Pues bueno, en América existe un grupo de animales que se llama el orden y delfimorfia. Y este orden agrupa a todos los marsupiales que existen y que existieron en América. Y hasta ahora se conocen más de 100 especies de las cuales cerca de 90 especies se encuentran vivas. O sea, no solo existe un marsupial en América, existen más de 90 especies que en la actualidad siguen vivas y que se siguen descubriendo nuevas especies. Así que, mito número uno, no es el único marsupial americano. Hay muchos más. ¿Y es el único marsupial mexicano? No, tampoco es el único mexicano. En México tenemos más especies y en unos momentos se los voy a presentar a todos. Así que, no Patricio, no es el único marsupial. En México tenemos hasta ahora ocho especies confirmadas. Sin embargo, existen estudios recientes en específico del 2018 que están sugiriendo que se aumenten las especies. De confirmarse, ahora tendríamos 12 especies en total de zarigüeyas. Pero bueno, aquí les dejo algunas fotitos de las zarigüeyas. Son estas ocho que tenemos acá en nuestro país. El tlacuache ratón gris, tlacuache ratón mexicano, el tlacuache sureño, el tlacuache norteño y este de aquí es el que siempre vamos a ver en nuestras casas, en los parques, en las escuelas, etc. Existen otros que no son tan comunes como el tlacuache cuatro ojos gris, tlacuache cuatro ojos cafés, el tlacuache dorado que sin duda es una especie bastante particular y única y el tlacuache de agua. Y esta especie de aquí, el tlacuache de agua es la única especie en México que está en peligro de extinción. Por otra parte, el tlacuache dorado y el tlacuache cuatro ojos cafés están amenazadas. Las demás no lo están. Así que también aquí está el otro mito de que la zarigüeya, la norteña, está en peligro de extinción. No es cierto. Hasta ahora no se considera una especie en peligro de extinción. La única que sí se considera en peligro es la que está aquí. Y estas dos que estoy señalando están amenazadas. Así que no son, no es la única especie. Existen otras siete que son completamente distintas y que cada una es única e importante. ¿Y cuáles son las dos especies más frecuentes? En Yucatán, las que siempre vamos a ver son las del género didelfis. La didelfis marsupialis, conocida como zarigüeya sureña o, bueno, y la didelfis virginiana, conocida como zarigüeya norteña. Esta es la que siempre vamos a encontrar en Mérida, en las casas y en las demás. ¿Por qué? Existe un estudio donde se ha confirmado que la zarigüeya sureña, o sea, esta que tiene un pelaje café, un pelaje amarillento, negruzco, se distribuye principalmente en zonas conservadas o zonas silvestres. Mientras que esta, la zarigüeya norteña, la misma especie que está en Estados Unidos, tiene cierta tolerancia por ambientes perturbados, por eso es capaz de habitar en los patios, en los jardines, en las escuelas, etc. Y, en Yucatán tenemos zarigüeyas de todos los colores, porque en los libros nos dicen, es que para saber si es esta, la norteña o la sureña, se identifica por los bigotes. Por ejemplo, vean a la norteña, perdón, la sureña. La sureña tiene bigotes negros y la norteña tiene bigotes blancos, pero, vean a este ejemplar que rescaté hace como dos, tres años, tiene bigotes blancos y un bigote negro. También dicen por ahí, es que la sureña tiene cachetes amarillos, como podemos ver aquí, y la norteña tiene cachetes blancos, pero aquí vamos a observar que hay como una mezcla de las características, ¿no? Y esto se debe porque la didelphys virginiana presenta diferentes fenotipos, o sea, que podemos tener la especie en distintas presentaciones, por así decirlo, por cuestiones genéticas que aquí no vamos a abordar. Pero lo que quiero mencionar es que vamos a encontrar zarigüeyas con colores distintos. Por ejemplo, zarigüeyas que tienen un pelaje muy oscuro como este, zarigüeyas amarillas como este, y el caso más extremo, que este fue un caso que se presentó hace unos meses, zarigüeyas albinas. Y acá algo muy importante, muchas personas adoptan a estos animales porque creen que es lo mejor. Y esto es un terrible error. Los animales silvestres no son mascotas, no se deben adoptar. Y acá muchos lo justifican porque dicen que si se liberan van a ser depredados fácilmente porque están en desventaja. Y eso es falso. La zarigüeya es nocturna. En la noche, pues no hay luz. No importa si la zarigüeya es blanca o si es amarilla. al final puede sobrevivir sin ningún problema y tiene las mismas posibilidades de vida que cualquier otra zarigüeya. No se deben adoptar. De hecho, hace unas semanas en el centro del país hubo un caso de una zarigüeya albina que ya era un adulto con crías. Imagínense, un animal albino sobrevivió sin ningún problema y se pudo reproducir. Y por error de una persona lo terminó capturando para tenerlo como mascota porque pensó que iba a morir en vida libre. Ese es un error terrible. No son mascotas. Y bueno, muchas veces por ahí dicen que las zarigüeyas se comen a los pollos, se comen a las gallinas y otras personas dicen que eso es falso porque las zarigüeyas son vegetarianas, solo comen frutas. La realidad es que es de todo un poco. Son animales omnívoros. Pueden comer frutas pero también comen proteínas. Esta base de proteínas, de huevos, de algunas aves, etc. Sin embargo, son animales que son muy lentos y son muy pacíficos. O sea, que van a querer evitar una confrontación con otro animal de su tamaño como son las gallinas. Sin embargo, hay que entender, si la zarigüeya no tiene otra fuente de alimento, tiene hambre o tiene crías y pues no hay otra opción, la zarigüeya va a tener que pelear por un alimento y así sea pues cazar a una gallina. Así que no es que lo haga por maldad o que lo haga porque le caes mal, sino porque es un animal que tiene hambre, que simplemente como cualquier otro organismo quiere sobrevivir. Pero también hay que entender que son animales tranquilos y pacíficos, pero si es un animal que tiene crías, lógicamente va a estar muy estresada y se va a querer defender para proteger a sus crías. imagínense, pónganse en su lugar, imagínense que, no sé, nuestros hijos o algún hermanito o algún amigo pues está en riesgo o en peligro, lógicamente vamos a querer defenderlo. Es lo mismo que sucede con las zarigüeyas. Si la zarigüeya ve que está en riesgo o que pone en riesgo a sus crías, pues la va a querer defender. Y también es muy común que las zarigüeyas juveniles ingresen a las viviendas, a las oficinas porque tengan hambre. Y eso no lo hacen por maldad. No es un animal que esté molestando. Simplemente lo hace como una estrategia para sobrevivir. Y lógicamente si está asustado, si está estresado, nos puede morder. Pero no es que lo haga por maldad. Y eso es algo muy importante que entender porque aunque estoy seguro que muchos lo comprenden, hay personas que no. Y por desgracia lastiman a estos animales por pensar que son animales malvados. Cuando no es así realmente. Ningún animal es malvado. Y otro error muy común que pasa en todos lados, hasta en Estados Unidos, es que permite que las zarigüeyas coman junto o convivan con mascotas como perros y gatos. Y ese es un terrible error porque la zarigüeya es un animal silvestre. Y como todo animal silvestre puede tener enfermedades. Y esas enfermedades pueden pasar a las mascotas y muchas de esas enfermedades son zoonóticas. O sea, puede pasar a los humanos. Así que las mascotas son mascotas. Deben estar dentro de casa. Y los animales silvestres en libertad en sus ecosistemas. Así que debemos evitar esa interacción con animales domésticos. ¿Y cuál es la otra creencia que dicen por ahí? Es que las zarigüeyas son animales que están muy enfermos, que tienen muchas enfermedades. Y acá algo muy importante. Todos los organismos tienen enfermedades. Hasta los humanos tienen muchas enfermedades. Y no por eso hay que exterminarlos ni hay que dañarlos. Eso ocurre en cualquier otra especie. Pero, pues, aquí vamos a ver algunas. Las zarigüeyas pueden tener o ser reservorios de leptospira, de malhechagas, de salmonella, de elmintos. Elmintos son gusanos. Y tienen muchísimos gusanos. Si hablamos de gusanos, hay una infinidad. Pueden tener dipilidium, pueden tener tricuris, pueden tener toptocaras. Son algunos nombres de gusanos que pueden tener. Hay muchísimos que están presentes en estos organismos. Por ello, siempre recomendamos no son mascotas, son animales silvestres. Y aquí les voy a presentar algunos ejemplos de lo que pueden tener las zarigüeyas. Y son algunas muestras que nosotros hemos recopilado a lo largo de este poco tiempo trabajando. Acá tenemos un gusano, un platelminto conocido como la atenia del perro, dipilidium. Acá es el huevo de una atenia, o sea, de una solitaria, un ácaro. Esa es una zarigüeya que estuvo mucho tiempo en tratamiento veterinario porque tenía el ácaro conocido como sarcoptes, que es el que provoca la sarna. Esa es una zarigüeya terrible que no fue alimentada durante días y aquí pueden ver lo terriblemente mal que estaba. Esta es una zarigüeya que por estrés se mutiló sus propias patitas y su cola. Y esto ocurre con frecuencia cuando una persona captura esos animales. Por eso siempre recomendamos, si el animal está sano y en buenas condiciones, hay que liberarlo, a no ser que sea un bebé. Pero si es un juvenil, hay que liberarlo. De lo contrario, por estrés se puede mutilar. Ah, y acá hay algo muy común. La zarigüeya da rabia. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que esto es real? Pues bueno, existe un estudio de hace unos cuantos años de que se comprobó que la zarigüeya puede tener este virus. Sin embargo, en la investigación se inoculó directamente el virus y de los ejemplares a los cuales se les hizo esta investigación, un porcentaje muy menor desarrolló la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que para que la zarigüeya tenga rabia es sumamente difícil. Por eso muchas personas dicen que es imposible que tenga rabia. Es sumamente difícil que lo pueda tener. ¿Por qué? Porque la zarigüeya tiene una temperatura un poquito baja de lo normal y por el tipo de metabolismo que tiene este animal. Así que no es que sea imposible, pero sí es muy, muy, muy difícil que la pueda desarrollar. Y otra enfermedad es una que es por nuestra culpa. Se llama enfermedad metabólica ósea por sus siglas hemo y consiste básicamente en una terrible, terrible desnutrición porque no las cuidamos bien. Es muy común que las personas le den una dieta base de yogur a esos animales lo cual es un terrible error. es muy común que las personas les den pan que solamente les den frutas que solo les den hierver y son alimentos que no van a nutrir en su totalidad a esta especie. De hecho están contraindicados para darles a estos animales y en consecuencia se pueden deformar. Esto es un caso muy leve. Estuve tratando de buscar una imagen pues bastante explícita pero no pude encontrar. No sé si alguna de las personas que nos estén viendo pues tenga algún ejemplo así. Si lo tiene y lo podría compartir sería de gran ayuda porque créanme esa es una condición terrible. He visto sarigüeyas totalmente fracturadas deformes con las patas totalmente volteadas las articulaciones totalmente rotas la mandíbula deforme solamente porque la persona que lo rescató entre comillas no lo cuida adecuadamente. Y nosotros tenemos un ejemplo esta es miwa es una sarigüeya que nosotros tenemos en resguardo y por desgracia cuando la persona que la encontró decidió cuidarla pues no le dio la alimentación adecuada fue una dieta pésima a base de yogur y nuestro ejemplar tiene deformidades en las extremidades y hace que sea imposible que se pueda liberar. No les puse la radiografía porque por desgracia no pude poner en la presentación si desean al final me pueden mandar un mensajito y se las muestro pero bueno en la radiografía podemos apreciar que la columna está deforme y las patas traseras están fracturadas así que de por vida este animal está bajo cuidados especiales un monitoreo de un veterinario especialista para que pueda tener una vida de calidad y es la que nos ayuda a las pláticas educativas en todo el estado de Yucatán sin embargo volvemos a reiterar ese fue un caso particular pero no son mascotas de hecho estas sarigüeyas tienen todo un cuarto una habitación adaptada para que pueda expresar su comportamiento natural y a eso se le va a llamar bienestar animal bienestar animal no es darle abrazos a los animales sino es darle las condiciones para que esta especie se pueda comportar de forma natural de acuerdo a su entorno y les comentaba siempre es muy común que cuando encuentran una sarigüeya como esta digan es que es recién nacido y no es así es una sarigüeya de un mes y medio tal vez una sarigüeya recién nacida se ve como esta imagínense se parece como como a los camarones que traen las sopas las sopas instantáneas son muy chiquititos son casi transparentes y así se ve una sarigüeya de pocos días y ahora la pregunta del millón ¿qué hago si encuentro una sarigüeya? ese es un problema bastante complicado porque muchas personas nos llaman y cuando les digo nos llaman de verdad nos llaman muchísimas veces y ellos recibimos cientos y cientos de mensajes lo cual hace que sea difícil atender todos pero pues bueno ¿qué hacemos si hay una sarigüeya? lo mejor sería dejarla en donde la encontramos porque una sarigüeya es inantrópica como ya habíamos visto anteriormente vive en la ciudad vive en los asentamientos humanos en casas en patios y jardines si nosotros llevamos esa sarigüeya sin rehabilitar y sin evaluación a una zona silvestre como un monte es casi seguro que ese animal se va a morir y no estamos haciendo absolutamente nada así que lo mejor sería que el animal se deje en donde se encontró porque si está ahí significa que su madriguera está cerca pero si no es posible entonces reubicarla en alguna zona cercana lo mejor sería no alejarla lógicamente si la sarigüeya cayó en una cubeta en un bote de basura en una piscina pues lo primero es ayudarla a salir pero ok encontramos una sarigüeya la primera pregunta que nos debemos hacer ¿está herida? sí o no si está herida nosotros contamos con una lista de veterinarios que pueden atender al ejemplar está en nuestra página web que pueden encontrar acá abajo y lo pueden llevar directamente o bien si las personas nos apoyan con la consulta médica nosotros lo podemos recibir y acá muchas personas malinterpretan la información porque luego dicen es que están cobrando y la verdad es que no nosotros no cobramos por rescate solo pedimos un apoyo para la consulta veterinaria la consulta cuesta 450 pesos y sabemos que ese es un precio que no es fácil de brindar así que muchas veces las personas nos apoyan con 100 pesos con 50 pesos y ok lo recibimos pero el resto de la consulta para alcanzar los 450 sale en nuestra cuenta y la realidad es que muchos de esos animales van a requerir una radiografía que es un precio más van a requerir una anestesia que es un precio más tal vez un ultrasonido tal vez una terapia tal vez medicamentos tal vez un cambio de vendaje y así por un largo tiempo más la alimentación la limpieza lo cual hace que es un costo elevado así que esa es la parte que las personas no logran comprender que rescatar un animal no es fácil ni es barato y pues nosotros no recibimos sueldos ni recibimos apoyo ni dinero de ninguna parte ni del gobierno ni de las autoridades de ninguna empresa todo lo que nosotros generamos básicamente es a base de donaciones las cuales por desgracia son muy muy poquitas de hecho tan solo en el mes pasado solo hubo una donación de una persona y en este mes no hemos tenido ninguna así que realmente son muy poquitas por lo tanto nosotros nos sostenemos de eventos de pláticas y demás pero pues bueno a raíz de la pandemia pues no es posible realizar ese tipo de actividades pero bueno eso es lo que se debe hacer si la zarigüeya está herida ¿qué pasa si la zarigüeya no está herida? lo primero que hay que preguntarnos es ¿es bebé? si es bebé pues hay que resguardarlo nosotros los podemos recibir y crecer hasta que se puedan liberar cuando están en estas etapas rosadito y grisecito son de etapas muy riesgosas a partir de que sean de un color negrito o como el tamaño de un ratón son crías que pueden sobrevivir fácilmente ahora si se trata de un ejemplar juvenil o un adulto lo mejor es liberarlos y listo pero bueno ¿cómo vamos a saber cuándo es un rosadito cuándo es un grisecito cuándo es un negrito cuándo es un ratoncito? pues bueno nosotros elaboramos esta infografía si pueden tomar la captura de pantalla o fotografía para mí es la parte más valiosa de esta plática porque aquí podemos saber la edad de estos animales cuando tienen la piel rosadita y sin pelo son zarigüeyas que tienen apenas unos 15 días de nacidos y son zarigüeyas que por desgracia no van a sobrevivir a menos que consigamos una mamá nodriza la segunda etapa son los grisecitos que son zarigüeyas de más de 15 días que ya el pelito comienza a salir y como comienza a salir está muy pequeñito está muy fino y da un aspecto de color grisáceo cuando tienen esa edad son zarigüeyas sumamente delicadas la probabilidad de que vivan es muy muy baja pero no imposible cuando ya son del tamaño de un ratoncito color negrito y son alargados son zarigüeyas de un poco más de un mes acá su probabilidad de vida es media con buenos cuidados con una buena alimentación y con higiene si van a vivir sin ningún problema cuando ya tienen el tamaño de un ratón y dientes que están comenzando a salir son zarigüeyas de un mes y medio de dos meses para arriba y ahí sí es casi seguro que vivan siempre y cuando estén en buenas condiciones y ya un ejemplar juvenil son aquellos que tienen el tamaño de una rata y con las orejas de color negra son ejemplares de un poco más de tres meses que ya lo mejor sería reubicarlos o librarlos no hay que tenerlos en cautiverio porque aquí vamos a hablar de solamente los juveniles aquí también si pueden tomar alguna captura de pantalla alguna foto pues les comento esto es lo más valioso desde mi perspectiva ¿por qué? porque los juveniles son las zarigüeyas que ya no dependen de la mamá o sea ya no necesitan de la mamá ya pueden vivir sin ningún problema siempre y cuando sea dentro de la ciudad en algún parque en algún terreno o en algún patio en el monte no son presas fáciles pero bueno ¿qué pasa si nosotros capturamos y resguardamos a estos ejemplares? son animales que por estrés se pueden mutilar y se pueden dañar terriblemente acá es un caso de un juvenil que se mutiló la mitad de su cola por estar encerrado por eso siempre recomendamos a las personas que los liberen muchas personas no nos hacen caso porque como los ven pequeños pues piensan que son bebés y a los 15 días a la semana nos llaman porque resulta pues que ya no tiene una pata que ya no tiene la cola que le falta una oreja y pues son casos que se pueden evitar y vamos a encontrar juveniles que son pequeñitos como estos pero pues bueno eso principalmente es porque no tienen tanta disponibilidad de alimento pero con una muy buena alimentación se van a recuperar hay juveniles así que son muy grandes pero con las orejas rosadas y juveniles normales que son del tamaño de una rata y de las orejas color negra el criterio para liberar va a depender del tamaño de la edad del ejemplar de su comportamiento y qué habilidades tiene para sobrevivir y bueno en Mérida las pobres zarigüeyas sufren toda una odisea cada día recibimos decenas y decenas de mensajes no solo de la ciudad pero realmente de todo el estado de Yucatán e incluso de otros estados porque apenas el día de ayer recibimos un mensaje de la ciudad de México de Oaxaca de Querétaro si no me equivoco sí de Querétaro recibimos un reporte también porque nos estuvieron preguntando por una veterinaria y pues bueno realmente recibimos muchísimos mensajes y la mayoría llega por las mismas amenazas que más adelante les voy a presentar y muy poquitos se van a poder recuperar pero por qué es importante conocer y proteger estos animales son un control biológico porque aquí no solamente las zarigüeyas sino los animales en general la fauna silvestre en general son animales que van a alimentarse de otros que pueden ser plagas como ratones como cucarachas es un indicador ambiental porque la presencia de estos nos puede indicar si el ecosistema está sano o no lo está por ejemplo en Yucatán se hizo un estudio el año pasado en octubre del año pasado donde se pudo registrar la presencia de organoclorados en tejidos de la zarigüeya los organoclorados son tímicos que se usan en pesticidas los cuales algunos pueden ser cancerígenos ahora imagínense si la zarigüeya está contaminada a un nivel genotóxico los humanos también corren riesgo porque la zarigüeya convive cerca de los humanos así que nos habla de que el medio ambiente no está tan bien y que es necesario tomar acciones es un indicador ambiental otros animales como las mariposas ayudan a polinizar la zarigüeya puede ayudar a dispersar semillas porque al alimentarse de frutas pues va regando distribuyendo las semillas por todas partes y también forma parte de una cadena trópica porque así como la zarigüeya puede comer cuarachas la zarigüeya también puede ser comida aquí vemos a una aguililla gris que se está alimentando de una zarigüeya adulta así que eso no tiene nada de malo es parte de la vida silvestre y cuáles son sus amenazas pues la verdad es que tanto la zarigüeya como la fauna silvestre tiene una infinidad ambientales con las lluvias e inundaciones de que estamos viviendo actualmente se han aumentado muchísimos reportes no solo de zarigüeya sino también de otros animales como tortugas así que las cuestiones ambientales el cambio climático también nos están afectando hay enfermedades parasitarias nutricionales e intoxicaciones que también se están haciendo evidentes al día de hoy y que es parte de este impacto antropogénico de hecho aquí en esta imagen podemos apreciar un parásito que tenía una zarigüeya las mascotas muchas mascotas capturan a las zarigüeyas a tortugas a serpientes y las lastiman gravemente por eso siempre pedimos por favor ten dentro de casa a tus mascotas no las dejes sin sin vigilancia no las dejes sueltas no las dejes en las calles tenlas dentro de tu casa para evitar que atacen a la fauna silvestre urbanismo la destrucción de hábitats y la modificación de las áreas verdes provoca que muchos de estos animales pierdan sus hábitats y el desconocimiento porque muchas personas por querer ayudar y con buenas intenciones pero por no conocer cómo hacerlo terminamos perjudicando a estos animales esta es una zarigüeya de aquí de Mérida fue una persona que nos reportó este ejemplar para recibirlo le dijimos que si lo podíamos recibir quedamos en un día y en una hora y la persona jamás llegó nos quedamos horas esperándolo y no llegó a la semana siguiente se comunicó porque la zarigüeya estaba rara y ¿qué creen? la zarigüeya ya presentaba deformidades porque la persona le dio una dieta a base de yogur y son lesiones que se van a quedar permanentemente y es algo que se pudo haber evitado pero pues bueno es parte del desconocimiento que hay en la ciudadanía ¿y qué podemos hacer para protegerlas? hay que educar en todos los niveles y en todos los sectores desde preescolar a su universidad desde niños pero acá tenemos un error muy común siempre nos enfocamos a los niños y no también los adultos los adultos son la generación de hoy hay que trabajar con nuestros papás con nuestros abuelitos con nuestros vecinos sabemos que es difícil porque los adultos son más tercos son más cerrados pero hay que ser persistentes y constantes hay que habilitar áreas verdes les decía muchos de los animales enantrópicos como las arigüeyas no se van a poder liberar en zonas conservadas como en selvas porque no van a sobrevivir por lo tanto hay que crear refugios para la fauna silvestre en Mérida hay sitios potenciales como el acuaparque el parque ecológico del sur el parque ecológico del poniente el parque yuncín el parque de brisas el parque cailún las aguadas de Canasí en Dumán sitios que tienen un potencial enorme para ser un refugio para la biodiversidad y que también sean espacios recreativos para las familias que sirva también para un ambiente familiar y que pueda ayudar en la calidad del social de la ciudadanía pero pues no hay ningún proyecto que se trabaje de eso y por desgracia si lo hacen muchas veces lo van a hacer mal y no funciona tenencia responsable por ejemplo que las mascotas estén dentro de casa hay que apoyar y promover la ciencia no hay que dejarnos llevar por información tendenciosa o sentimentalista siempre hay que estar basados en el conocimiento y en la ciencia y por supuesto hay que hacer cumplir y exigir las leyes y pues bueno en Yucatán tenemos autoridades a nivel municipal tenemos la unidad de desarrollo sustentable la UPA la unidad de protección animal tenemos a los guardaparques de hecho nosotros conocimos un guardaparque muy comprometido y entusiasmado con esas actividades y fue un placer conocerlos es el guardaparque del parque de Choclán no recuerdo cómo se llama perdón el parque arqueológico y la verdad es que fue una persona muy grata de conocer y muy entusiasmada para aprender y pues bueno fue un placer colaborar con ellos en el estado tenemos a la secretaría de desarrollo sustentable y a nivel federal que uff aquí viene el problema Semarnat Profepa y Sader estoy consciente que Sader se enfoca más a agricultura pero pues también tiene que ver con el medio ambiente y cuál es el problema que es evidente que muchas veces pues la respuesta es un poco lenta vemos por ejemplo cuando hacemos una denuncia a la Profepa de aquí a que nos respondan ya traficaron con 20 animales más si es que nos responden claro por lo tanto acá las organizaciones civiles tienen un gran papel y acá hay que entender la ciudadanía tiene que entender que las organizaciones civiles no son autoridades no pueden decomisar no pueden hacer un castigo o una sanción no podemos hacer tantas cosas porque no tenemos ese respaldo legal ni tenemos tantos recursos para ello sin embargo nosotros Santa María proyecto Yashcam la Unidad de Vida Silvestre Yumilcam que hace unos días dio una plática entre otras organizaciones estamos formados por ciudadanos por voluntarios por profesionales que ninguno recibe un sueldo pero que estamos siempre comprometidos con esas actividades y que estoy 100% seguro si la ciudadanía se compromete y participa y por supuesto por parte de las autoridades y gobiernos también hay una sinergia estoy seguro que vamos a lograr muchísimas cosas y pues bueno es necesario que el manejo de fauna silvestre se haga pues con personas que tengan el conocimiento y la formación como veterinarios como biólogos como agrónomos agroecólogos personas de manejo de recursos naturales entre otras personas que sean del área FIM pero es muy importante conocer y una gran herramienta que tenemos son las redes sociales cada vez que vean una infografía información videos por favor compártanlo porque es muy importante esto si tienen algún grupo de whatsapp de vecinos de compañeros de la escuela compartan toda esa información necesitamos que la información llegue pero una información positiva como esta una información como esta que hasta cierto punto es ofensiva y que lejos de ayudar al conocimiento puede provocar una división entre las personas la solución no es hacer sentir mal a las personas por desconocer porque todos somos ignorantes la solución es educar y llevar conciencia a las personas aquí tenemos algunas infografías que hemos elaborado tanto por parte de la organización como en colaboración y aquí tenemos algunas más y las pueden pedir en el momento que deseen por nuestras redes sociales y próximamente van a estar en nuestras páginas web y bueno nosotros somos una organización civil formado por voluntarios de diferentes áreas siempre comprometidos por la conservación de la biodiversidad estos días a raíz de la pandemia de las cuestiones climáticas como las tormentas y huracanes ha sido bastante complicado hemos recibido muchísimos animales tanto que ya no tenemos tanto abasto ni capacidad para recibir a más muchos de los proyectos que estaban en pie y que estaban casi por comenzar no solamente se pospusieron sino que algunos se cancelaron principales retos sin duda la pandemia nos deja en jaque porque no tenemos forma de cómo generar recursos y muchas de las personas que nos abastecían de productos porque nosotros apoyamos al comercio local apoyamos a emprendedores pues a raíz de la pandemia se vieron obligadas a cerrar sus emprendimientos las inundaciones recientes provocaron que las áreas de liberación quedaran totalmente bajo el agua hasta el día de hoy los sitios donde antes liberábamos quedaron totalmente inundados y eso nos obligó a buscar nuevos sitios los cuales son muy escasos son terriblemente escasos y los que hay ya están a punto de ser destruidos por los nuevos fraccionamientos que hay alrededor de Cauquel de las Américas de los Héroes de Canasín etcétera y bueno sin duda es algo que nos deja muy complicado aquí tenemos algunos casos salihuellas que nos reportan de pocos días nacidos una ninfa que se escapó que tuvo que ser hospitalizado porque estaba terriblemente mal y por desgracia no sobrevivió búhos que a raíz de las tormentas se cayó su árbol donde se refugiaba y tuvo que ser resguardado salihuellas que son heridas directamente por personas esto es un corte muy limpio cuando inició la cuarentena alrededor de marzo recibimos el reporte de que cazadores comenzaron a estar más activos y aquí dispararon a una chara yucateca cianocorax yucatanicus una especie endémica de Yucatán que por desgracia no se pudo recuperar aquí pueden ver la radiografía de cómo prácticamente la ala quedó destruida un zorrillo que apareció por Plaza Dorada en un terreno que destruyeron que actualmente ya es una universidad no todos los casos tienen éxito este fue un zorrillo que tuvo que ser dormido porque terminó gravemente herido por un perro tortugas que también fue atacado por un perro y que perdió una patita y ya no va a poder ser liberado especies invasoras como esta una tortuga de orejas rojas y todos estos son casos de apenas hace unos meses son casos recientes y así como estos hay muchos más y bueno sin duda las condiciones climáticas comprometen nuestro trabajo en este mes nos han reportado muchísimos animales la mayoría en mal estado las principales amenazas son perros gatos y atropellamientos es necesario que haya una participación de todos los sectores ciudadanía gobierno y también las empresas la pandemia significa un gran reto y un obstáculo no solamente ahora sino en el futuro pero pues como siempre y como todas las organizaciones de Yucatán y de Mérida y esa perseverancia y entusiasmo que tenemos vamos a seguir adelante y sinceramente esperamos que nos puedan acompañar en este trabajo y en esa lucha por la conservación que sin duda es algo muy satisfactorio y créanme que no hay mejor emoción y sentimiento que ver un animal en su cambio de comportamiento de ánimo un animal que seguramente lo encontramos asustado herido tal vez herido y podemos ver como ahora se puede reintegrar en vida libre recorriendo los montes del Mayap y pudiendo continuar con sus servicios ambientales que al final repercuten en la calidad de vida de los humanos y en el futuro de las generaciones no solo de nosotros sino de nuestros amigos de nuestros hijos de nuestros nietos etcétera porque cuidar de la vida silvestre es cuidar de nosotros aquí les dejo unas fotografías de unas liberaciones de apenas hace unas semanas y por mi parte sería todo muchísimas gracias me tomé un poco más de tiempo una disculpa y espero que tengan preguntas si tienen alguna duda pregunta comentario aquí están las redes sociales los correos nosotros realizamos pláticas si quieren alguna plática para sus escuelas grupo scout o talleres o empresas estoy a toda disposición y va a ser todo un gusto poder trabajar en conjunto muchísimas gracias muchísimas 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 Enrique me pareció me encantó la plática como bien pues ya lo mencionaste la relevancia que tiene que tiene esta bellísima especie este pues en nuestro ecosistema pues de muchas personas que no tienen mucha idea pues de lo que lo que esto presenta ¿no? y pues agradecemos por completo la labor que hacen ustedes como mencionaste la labor de las asociaciones civiles que trabajan para estos prospectos de educación ambiental toda esta temática de educación ambiental y pues de esta maravillosa de Sarigüeya entonces si te parece podemos pasar voy a ver marihuellas ya se puede producir el antídoto del mal de Chagas pues como un antídoto como tal no porque no es una toxina el mal de Chagas es provocado por un parásito protosoro entonces como tal la Sarigüeya puede servir como un modelo de estudios para comprender mejor la enfermedad porque la Sarigüeya es reservorio del tripanosoma entonces como tal si puede ayudar a generar nuevos tratamientos pero con un antídoto como tal no porque se combate con otros fármacos ok claro que como varias especies que ayudan a y interviene la Sarigüeya a ver vamos a ver qué hacer qué hacer si una Sarigüeya se come los frutos de mi huerto supongo que alguien tiene pues encuentra un patio o algo así esta es una pregunta bastante complicada porque las Sarigüeyas son terribles o sea la mejor solución sería haz una composta en algún rincón fuera de donde esté tu huerto a las Sarigüeyas les encantan las cosas dulces entonces no es nada raro que se sienta atraído por frutos por eso las personas creen que solo comen frutas comen también animales y deben comer más proteínas que carbohidratos pero las Sarigüeyas así como los niños les gustan las cosas dulces entonces tienen cierta atracción por ese tipo de alimentos pero si tú dejas una composta estoy seguro que les va a atraer si no algo que vi en una zona de producción que me encantó es que en muchos sitios de Yucatán disparan a las aves porque porque se comen a los frutos y una manera de que un productor no haga esto porque sabe que está mal agarraba botellas de pet las cortaba como si fuera una funda y envolvía sus frutos con las botellas de pet las pitayas mangos y como sus árboles son pequeñitos porque los va podando eso fue lo que hizo de esa manera evitó que los animales silvestres dañen a los frutos lógicamente es más trabajo pero es una manera de cómo ayudar a la biodiversidad sin dañarlo claro sí claro es complicado porque como bien dices pues es una especie que pues fácilmente lo puedes encontrar en tu patio o sea por ejemplo a mí yo tengo en mi huerto igual tengo cirologs y demás y pues son a veces esas especies como en teoría en teoría especies que pues más llegar a a comerse tus entonces todo este tema como mencionas para controlar la plaga tu huerto sin contarla como una pero contemplar que puede perjudicar tu huerto pues como dices hay muchas maneras para contener este tipo de problemáticas ¿no? a ver vamos con la siguiente ¿cuál sería el principal servicio ambiental que nos brinda la zarigüeya? ok esa es una muy buena pregunta yo podría destacar tres no sabría decirte la verdad cuál sería el más importante porque siento que están como en la misma categoría yo diría control de plagas porque créeme que aquí en mi patio he visto muchas zarigüeyas persiguiendo cucarachas y bueno principalmente cucarachas y comiendo ese parte de la composta entonces nos ayuda a esto un control biológico el segundo es el alimento de otros animales y eso es algo que las personas aún no comprenden yo he visto boas que están en peligro aguilillas que están amenazadas que se comen a las zarigüeyas y para mí es un valor también agregado que tienen esos animales y el tercero que apenas se está haciendo es que sirve como un indicador ambiental actualmente las zarigüeyas es el modelo de estudios de muchísimas investigaciones lo cual nos puede ayudar mejor a entender cómo está el medio ambiente de Yucatán el cual es muy único por el tipo de suelo que tenemos claro ah ok no sí súper súper interesante la verdad es que yo igual creo que bueno la verdad es que en general lo mencionaste durante toda la plática pero pues la relevancia de nos menos nos conoce la gente no no es muy conocido el hecho de los principales servicios ambientales que nos brinda a ver y aquí también preguntan ¿cuántos años viven las zarigüeyas? yo también tengo esa duda pues mira fíjate en la literatura se dice que viven entre 7 u 8 años pero en acá en México he visto que viven como unos 5 años pero en el caso de Yucatán en vida libre solo viven de 2 a 3 años muy muy poquito y en Cabotiverio con muchos cuidados y así con visitas veterinarias muy rutinarias puede alcanzar hasta 4 a 5 años la razón la verdad aún no se sabe puede ser por el nivel del mar o por la presión por el clima por el tipo de especies la verdad es que hace falta muchísimos estudios en esta especie para poder determinar o decir algo con tanta certeza ¿no? ok no claro que sí de hecho yo tengo una duda en el dado caso que yo pues desconozca de todo de todo esto de todo lo que acabo de mencionar sobre el no pues no mantenerla en cautiverio ¿no? en tu casa y demás si por ejemplo la tuviera o sea encontrara yo una serigüeya y la estuviera cuidando no sé un tiempo tal vez unos meses o algo así y después decido liberarla ¿eso reduciría en algún punto su como su su prospecto de vida a largo plazo? va a depender mucho de cómo haya sido criada pero realmente no o sea siempre y cuando demos un buen manejo una buena alimentación va a tener las mismas posibilidades de vivir que otras arigüeya ah ok vamos a pasar a las siguientes preguntas entonces bueno esto ya lo comentaste pero bueno si quiero si quiero que vayan a mi escuela a dar una plática ¿cómo los contacto? ¿y si tiene algún costo? sí pues sí bueno si es en línea nos puedes contactar en ningún problema si es en presencial pues está un poco complicado pero bueno si nos puedes contactar ya sea en las redes sociales de acá de rescate o directamente en los correos que puse acá en la presentación y pedimos un donativo que es bastante accesible pero si la escuela está en alguna comisaría o al interior del estado no tiene ningún costo solo pedimos que nos llenen un registro y con todo gusto podemos colaborar va a ser todo un placer apoyarles y no solamente es una plática aprovechen la oferta son tres pláticas de diferentes temas ay qué padre qué padre porque así se puede abarcar más cosas ¿no? bueno el siguiente me he dado cuenta que en mi casa vive una serie huella en el jardín y puede puede alimentarlas dejándole restos de comida perdón no entendí la pregunta si puede alimentarla con restos sí si puede alimentarla dejándoles fruta que si se encuentra supongo que la pregunta si se encuentra alguna en su jardín o en su patio y de repente pues para no mantenerle su casa ok sí pues mira esta es una pregunta muy buena muy importante y muy interesante y la verdad es que lo olvidé mencionar y qué bueno que no sé quién la hizo pero no alcanzo a ver acá en la presentación pero qué bueno que la realizaste porque la recomendación por parte de biólogos y veterinarios es que no alimentemos a la fauna silvestre es un error alimentarlos porque en el caso particular de las zarigüeyas se acostumbran a encontrar alimento en nuestros patios y demás porque no se alejan si las zarigüeyas o la ves en tu patio no hay pierde o vive en tu patio o vive al lado no se alejan el problema está que si en época reproductiva se aleja en busca de una pareja la zarigüeya va a estar acostumbrada a encontrar alimento en los patios y cuando vaya en busca de alimento uno no lo va a encontrar y dos en la búsqueda de comida se va a topar con un perro y con un gato y la van a lastimar entonces como tal dar alimento no es recomendable es un error lo mejor sería crear áreas verdes donde las zarigüeyas puedan buscar su propio alimento por ejemplo sembrando árboles frutales o como acá mencionaron huertos y demás que las zarigüeyas busquen su propio alimento Ah ok si no supongo que tiene mucho sentido en realidad no estar sobre todo porque entiendo que si la zarigüeya sabe que en algún punto la están pues como alimentando pues va a regresar ¿no? así razonaría yo ¿no? este a ver vamos a ver la siguiente pregunta si la zarigüeya tiene importancia en la cultura maya o en la mitología Esta es una pregunta muy interesante la verdad es que no conozco mucho de este tipo de temas sin embargo la zarigüeya si está presente en la cultura maya hay vasijas y hay figuras de barro donde se representan las zarigüeyas de hecho en el libro Popol Vuh se menciona la zarigüeya en referencia a las cualidades que tienen como como madres porque la zarigüeya puede tener hasta 16 crías hemos tenido casos donde hemos encontrado mamás zarigüeyas con 21 crías entonces la describen como la madre prolífica ¿no? entonces si está presente en la cultura maya más que nada por la cualidad fértil que tienen esos animales y en la mitología también en la cultura azteca me parece que está presente con la leyenda de que la zarigüeya robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres y por eso tiene la cola pues sin pelo ¿no? entonces si está presente la verdad no sé si haya más bueno haya tanta relación con la mitología porque va a depender mucho de las culturas y en México tenemos una diversidad cultural tremenda ¿no? claro claro si no sobre todo diferentes especies ¿no? o sea bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta y aquí me preguntan si si me encuentro una zarigüeya bebé de orejas rosa ¿dónde está? ¿porque su mamá regrese por él? ¿para que su mamá regrese por él? de hecho sí siempre recomendamos eso y es muy buena el comentario que haces Alejandra eso sería lo mejor porque hemos visto que cuando una zarigüeya está en cautiverio su crecimiento es por muchísimo menor a cuando está con su mamá o está en vida libre entonces el hecho que bueno como pasa siempre no hay nada mejor que un alimento natural y que la madre le puede brindar ¿no? porque le está dando leche y en la leche no solamente le está brindando los nutrientes necesarios sino también una inmunidad inicial que le da la mamá ¿no? entonces eso le va a permitir tener defensas para patógenos que les pueden afectar en el futuro entonces lo mejor sería ayudarle a que regrese con su mamá pero ojo no es así de ¡ay! la dejo en el patio y listo porque se va a morir de frío o se lo va a comer algún gato sino resguardarla la zarigüeya bebé hace un sonido como un quejido hace un ese sonido sirve para atraer a la mamá entonces básicamente hay que esperar que llegue la mamá cuando la veamos cerca la dejamos a la bebé a la bebé zarigüeya en la cajita para que se acerque la mamá o bien si somos muy extremos correr acorralar a la zarigüeya la zarigüeya por miedo se va a tirar por estrés y básicamente le colocamos el bebé y el bebé solito entra el marsupio y listo así lo han hecho muchas personas y funciona pero sí sería lo mejor sin duda es muy interesante ese tipo de reacciones ¿no? de la zarigüeya que no conocemos ah mira aquí tenemos una pregunta interesante a ver si me permite leerla dicen ya que hay tantas personas interesadas en cuidar a las zarigüeyas y ustedes están cortos de espacio y recursos ¿no se podrían formar a personas para que en sus casas sea como un hogar de paso para las zarigüeyas si ustedes ven que mencionan que esta estrategia la implementó la CAR que es una organización ambiental en Colombia muchas gracias Ana por este comentario de hecho si conocemos el trabajo que ha hecho Colombia sin duda Colombia es un ejemplo del trabajo que se ha hecho con estos marsupiales y esto se debe a porque en Sudamérica tienen muchísimas más especies de marsupiales que en México hay más de triple ahí y muchas de ellas son endémicas solamente existen ahí y muchas también están en peligro sin embargo acaba a variar mucho no solamente por el tipo de biodiversidad que tenemos en México sino también por la parte legal en México no podemos hacer eso porque en la ley general de vida silvestre se menciona que las personas que manejen fauna silvestre tiene que ser un personal registrado y con previa autorización segundo como son personas que se van a llevar los animales en su casa realmente no estaríamos en plena conciencia de que realmente esté cuidando bien los animales tercero hay personas que sí lo han implementado acá en Yucatán y los animales terminaron siendo básicamente secuestrados porque nunca los devolvieron otros terminaron deformes porque no los alimentaron bien y otros otros terminaron en otros países porque los vendieron como parte del tráfico ilegal de fauna silvestre otros como alimento vivo de serpientes o sea sí entiendo el comentario pero siento que es muy difícil poder realizar acá en México lo que sí queremos hacer y eso va a ser un futuro pues muy 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 futuro es que queremos tener un espacio abierto al público para que nosotros podamos tener voluntarios no que las personas se lleven a los animales sino que ellos vengan a ver cómo es el trabajo porque de verdad el trabajo de fauna silvestre no es fácil hay que ver el comportamiento hay que ver la salud hay que ver aspectos de bioseguridad la alimentación o sea es muy 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 complicado y se necesitan todas las instalaciones necesarias para asegurar el bienestar de las personas de la comunidad también porque también es un riesgo para ellos y para los propios animales y pues espero que eso se haga realidad en algún futuro claro claro sobre todo pues en la parte como mencionas de voluntariado entendemos la relevancia que pues sobre todo incluirnos incluir a la sociedad en este tipo de actividades para que ellos puedan de esto que podemos generar en en estas especies ¿no? y cómo podemos colaborar para para apoyarlas esta está en Facebook conocimiento que en el estado exista alguna normativa que proteja no solo a las zarigüeyas sino a todas las especies endémicas perdón se cortó un poquito que si existe alguna norma de protección te la repito ajá menciona que si existe alguna norma de protección normativa que proteja no solo a las zarigüeyas dice si no a las especies endémicas ok excelente muy buena pregunta pues mira a nivel municipal en Mérida contamos con el reglamento de protección a la flora y fauna sin embargo pues la verdad no he visto que se pueda tener casos de maltratos que se han presentado en las zarigüeyas de hecho hace unas semanas la propia UPA la unidad de protección animal nos contactó porque ellos se tienen zarigüeyas y no saben qué hacer con ellas y que si podían podíamos adoptarlas y ahí me preocupó muchísimo porque si tienen el concepto de que se adoptan pues posiblemente el manejo que le den a los animales no sea el adecuado no es culpa de ellos no les dan capacitación ni les dan las herramientas ni nada entonces pues bueno si nos escuchan por ahí nosotros les podemos apoyar con todo gusto a nivel estatal está el código penal contra el maltrato animal sin embargo pues aún quedan muchas cosas por hacer en ese aspecto y a nivel federal en la ley general de vida silvestre se protege a todas las especies silvestres flora y fauna sin embargo también se queda muy corto porque no se hace absolutamente nada lo que les decía Profepa muy rara vez nos responden hasta nosotros que les pasamos toda la información y nos responden los correos y bueno la zarigüeya no está protegida pero algunas especies que si lo están como la boa como algunas tortugas como otras zarigüeyas están protegidas por la norma oficial mexicana 059 de la semana 2010 y aquellas especies que a nivel internacional estén en riesgo se protegen por la la ay como se llama la convención internacional de comercio para la flora y fauna silvestre que es un convenio que se protege a nivel internacional sin embargo en las zarigüeyas está protegida hasta cierto punto a nivel municipal estatal y parte del federal pero pues evidentemente queda mucho por hacer claro claro no sí por supuesto y como mencionas es importante pues siempre ir de la mano de la normativa para que podamos trabajar pues todos en conjunto y que se pueda crear una sinergia más más íntegra ¿no? ¿te parece si vamos a hacer dos preguntitas más? aquí tengo tengo ¿dónde ¿dónde es más común encontrarnos una zarigüeya en casa? y por qué varias personas las encuentran comúnmente dentro de sus lavadoras coches o cajas pues mira las zarigüeyas les encantan lugares apretados y oscuros por eso siempre se van a meter no solamente en lavadoras hasta en los motores de los autos y este es un problema muy común de hecho diario nos llaman hay una zarigüeya en mi auto ¿por qué es un problema? porque el peor error que podemos hacer es asustar a la zarigüeya las personas piensan que es como un gato si golpea al lavador del auto y se va a ir corriendo para nada la zarigüeya se va a esconder más se va a quedar atorada y ya no va a salir créanme porque nos ha pasado lo mejor sería si la zarigüeya está visible retirarla y si no pues ni modo hay que esperar que salga solita entonces eso sucede por el tipo de comportamiento y tú solita o solito lo respondiste esto ocurre y va a ser más frecuente porque les gustan lugares donde estén escondidos entonces ¿cuáles son los lugares frecuentes? bajo de láminas en tejados entre macetas o plantas en pozos donde hayan estas cajas donde hay cables y demás en lavadoras en motores de autos en bodegas y demás lugares oscuros claro claro no igual tener pues tener mucho cuidado con respecto pues tanto a la especie por ti y pues y tener cierto para no la lastima ¿no? y pues eso igual con la otra hacer si entra una cerigüella en mi casa es peligroso se cortó un poquito el audio solo escuché que si entra una cerigüella en mi patio creo perdón ahorita te la repito que si entra que si que qué hacer si entra una cerigüella en mi casa y que si es cierto que si le pues le echo agua es o no peligroso para ella o sea es peligroso para ella ok pues bueno lo primero no hay que echarle el agua porque las zarigüellas son muy susceptibles a tener enfermedades respiratorias de hecho por eso siempre 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 que haya frío y que llueva los reportes de zarigüellas se disparan porque es cuando ingresan a las casas a buscar refugio y es cuando alguna persona los encuentra y los quieren sacar entonces no hay que echarles agua si no se pueden enfermar y se van a morir suena un poco dramático pero sí tristemente sí sucede y qué hace si entra como había mencionado lo mejor sería dejarlas ahí porque cerca está su madriguera si no es posible reubicarla por la zona y pues listo actualmente estamos viendo de qué manera apoyar para reubicarlas porque hay personas que no las pueden reubicar pero tenemos dos problemas uno no tenemos un vehículo y dos es muy 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 costoso viajar por toda la ciudad reubicando por eso siempre pedimos que la ciudadanía participe como simplemente respetando a los animales dejándolos en paz o que ellos lo puedan reubicar de hecho nosotros ya tenemos un video que próximamente va a estar disponible en la página en Facebook ya está disponible donde les enseñamos a qué hacer si encontramos una cerigoya cómo manipularla y cómo reubicarla sin arriesgar al animal y a nosotros mismos espero que lo puedan ver está en la página qué bueno que aquí nos compartes toda esta información y de dónde la podemos adquirir y pues bueno creo que pues estas fueron todas las preguntas pero nosotros aquí por parte por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Ale y Mía te agradecemos muchísimo por esta participación la verdad es que fue un seminario que nos dio muchísima información y que este y pues que saben que para cualquier persona que no que siga teniendo que darnos dudas al respecto y Enrique nos dejó las las donde lo pueden contactar en sus redes sociales tanto a él y al grupo de rescate que también nosotros tenemos contacto pues podemos contactarnos con Enrique en dado caso que tengan alguna duda y resolver resolver esas dudas para que no se quede nadie con y pues bueno yo creo que sin más volver a agradecerte Enrique muchas gracias por esto esperemos poder tener tal vez alguna segunda parte de este maravilloso seminario yo creo que podemos por más tiempo que hayamos dado creo que nunca va a ser suficiente explayarnos más al respecto y creo que podríamos hasta hacer algún otro una segunda parte de algún otro seminario al tema no sé si hay algo que quisieras agregar no claro por supuesto que estoy encantado de cualquier tema sobre todo si es algo de petofauna anfibios y reptiles muchísimo más encantado estoy a toda disposición sobre aves y otros animales así que sí cuenten conmigo para cualquier otra actividad y pues muchísimas gracias por la invitación por ahora sí todas las facilidades que me brindaron a Alejandra y Miguel a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a todas las personas que nos acompañaron en esta casi hora y media muchísimas gracias si tienen alguna pregunta o comentario estoy pendiente y pues recuerden que acciones locales tienen efectos globales y pues bueno que se atreven se atrevan a conocer y se atrevan a conocer su biodiversidad a valorarla y apreciarla porque no podemos proteger lo que no conocemos muchísimas gracias Enrique muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y aquí les dejamos nuestras redes sociales por más dudas hasta luego y esperamos esperamos les haya gustado este seminario Juntos transformemos Yucatán gobierno del estado lo que nos acompañó nos acompañamos